Tresi se ve muy sola. Lleva 4 años recogiendo montañas de tapones. Ahora colabora con una asociación de apoyo a personas con discapacidad. Javier le dedica 3 o 4 horas al día a recolectar estos pequeños trozos de plástico, mientras su mujer se dedica enteramente a la terapia de su hijo Gonzalo. En la asociación Duchesne, una enfermedad degenerativa sin tratamiento hasta el momento, necesitan 50.000 euros para las líneas de investigación abiertas. Como ellos, y solo en la capital, hay media docena de campañas con fines omejantes y todos pidiendo a las familias que no tiren a la basura los tapones de plástico de los envases. Por ello, hace apenas dos meses nació la asociación Tapones Solitarios del Sur, para coordinar esfuerzos, evitar pisarse las zonas y buscar el máximo volumen posible. La idea es evitar a estas familias que tienen sus problemas particulares, el tener la preocupación de montar estos puntos de recogida, de acudir a esos sitios para recoger estos tapones y de buscar la fábrica que le recoja esos tapones. Cresci es la que más agradece esta coordinación. Consiguió el dinero necesario para un salva escaleras que necesitaba una amiga. Y después, como la gente seguía dejando los tapones en los mismos sitios, pensó en colaborar con Ajadi, una asociación de ayuda a personas con discapacidad. Ayer mismo empecé a las 10 de la mañana y fueron las 2 de los cuartos. Ahora, ¿sabes? Me van a descargar un poquito el trabajo. Lo que van a hacer ahora es que varios padres se van a encargar de ir a un centro educativo a recoger los tapones para ello no hacerlo sola. Tenemos una serie de talleres para estos niños, como son la fisioterapia para los niños que tienen parálisis celebrado, problemas de movilidad. Tenemos también sesiones de logopedia para los niños que tienen dificultades de habla. También hacemos con ellos actividades de ocio y tiempo libre. Las subvenciones que veníamos recibiendo de distintos organismos públicos, Diputación, Consejería de Igualdad, de Salud, de un montón de organismos distintos, del Ayuntamiento, de La Rinconada, muchas de ellas ya no están. Prácticamente hace como dos años que no recibimos nada. Entonces se va sustentando con muchas cosas que en el día a día vamos inventando. Ahora vamos a hacer los cactus en los colegios, los tapones que también ahora nos va a venir muy bien su colaboración y vamos inventando un poco para sacar recursos y poder no tener que suspender los servicios con los niños. Que cueste un trabajito juntar los tapones y luego el problema nuestro es el transporte. Porque juntar tapones, que te lleguen los tapones, es fácil. El problema es almacenarlos. Este problema se ha solucionado sobre la marcha, cuando el Ayuntamiento de La Rinconada ha dispuesto unos contenedores en el almacén municipal y la posibilidad de prestar algún camión para el traslado a la fábrica. La infraestructura que hace falta para mover estos volúmenes, y sobre todo el tiempo y las personas implicadas, hacen muy difícil encontrar la rentabilidad, al menos la rentabilidad vista con ojos mercantiles. Gonzalo nació con parálisis cerebral. Su familia y 4.000 personas en las redes sociales donan tapones en distintos puntos de España. Y cuando nació Gonzalo y lo vi, yo se lo prometí, Gonzalo, de esta te tengo que sacar. No te mereces estar así, nosotros tampoco, pero te vamos a ayudar como sea. Y se lo prometí y lo tengo que hacer. Los padres de Gonzalo necesitan 30.000 euros anuales para las distintas terapias paliativas por las que tiene que pasar su hijo. Después de buscar en Andalucía y el resto de España los mejores médicos y fisioterapeutas, se fueron a Estados Unidos e Italia, donde encontraron el método Domain de la Cato. Lo conocimos a través de la Fundación Bertin Fornes, y decidimos probar viendo los avances que había hecho el hijo de Bertin. Allí hemos encontrado una mejoría en Gonzalo en movilidad. Gonzalo apenas se movía cuando nació, debido a la gran falta de oxígeno que tuvo, tiene una lesión cerebral severa. Entonces decidimos ir a probar, porque aquí veíamos avances, pero muy poco avance. O sea, Gonzalo apenas se movía. Entonces empezamos a probar este método, haciendo los ejercicios que hacían, y vimos un avance en Gonzalo en apenas tres meses, de no arrastrarse de apenas nada, a arrastrarse de casi 200 metros diarios. Es un método que funciona, pero necesita otros complementos, que son los que realizamos aquí en España. Ahora viajan cada seis meses a Italia para seguir recibiendo este tratamiento. Una terapia conocida también como el método Cidadelfia, que tiene entre sus detractores a la Academia Americana de Pediatría y a otra serie de organizaciones que también han emitido series advertencias acerca de la eficacia de esta terapia. Entre ellos figura el Comité Ejecutivo de la Academia Americana de Parálisis Terrenal, la Asociación Canadiense para los Niños Retrasados, la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación, la Academia Europea de Niños con Discapacidad y la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Se duda seriamente de su base científica y se advierte de la quiebra económica y psicológica de las familias que pasan por sus manos. Nos afectamos con cierta frecuencia, suelen ser casos de niños mayoritariamente, en el que vemos que hay una cuestación a través de distintos medios, ahora los tapones de plástico, antes ha habido otros festivales taurinos, etc., intentando buscar fondos para recibir un tratamiento tratamiento que solo existe en alguna parte del mundo, con mucha frecuencia en Estados Unidos. Un tratamiento que suele ser muy costoso y que se hace sistemáticamente en un hospital privado. Fíjese, como les decía, no existen tratamientos que solo estén disponibles en una parte del mundo. Cuando un tratamiento es eficaz, la medicina moderna, los países avanzados, los mecanismos de transmisión entre profesionales hacen que inmediatamente se expanda esta opción y todo lo contrario, cuando el tratamiento es eficaz, es enseguida estar disponible en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ahí lo que se suele mezclar es una combinación peligrosa de generalmente un diagnóstico irreversible de una enfermedad que no tiene tratamiento, que puede tener un mantenimiento, pero no tiene tratamiento. Unos padres angustiados que quieren hacer algo más por su hijo y que no se conforman con ese diagnóstico de imposibilidad, de mejora o de curación. Y algunos centros sanitarios con frecuencia privados que en ocasiones, no con demasiado descrúpulo, ofertan de una manera con un exceso de expectativas soluciones de tratamiento que con frecuencia son tratamientos desesperados, con una baja efectividad, por no decir nula, y que implica un coste muy elevado. Y en ese sentido, tenemos experiencia de casos de personas que han viajado para después someterse a un tratamiento que después no le ha producido ninguna mejora, pero sí ha producido un gasto muy importante, no solo en dinero, sino con mucha frecuencia en tiempo. A veces ha producido la pérdida de empleo de algunos de los miembros de la familia o de todos. Es correcto. En España hay terapias adecuadas. El problema es que cada lesión de cada niño es distinto. Hay dos lesiones iguales. Y a cada niño le funciona mejor una terapia que otra. Por eso hay tantas terapias. Entonces, buscando los mayores resultados en Gonzalo y en el menor tiempo posible, porque cada día que pasa, si Gonzalo no avanza, es como si retrocediera. O sea, el tiempo va en su contra. Pues intentamos buscar, digamos, probar con otra terapia, que en este caso es una terapia americana, que tiene una serie europea en Italia, y que, bueno, decidimos probar a ver qué tal. Porque una terapia es muy completa, porque no solamente toca el aspecto físico de los niños, que es la mayoría de los niños donde está afectado en la parte física y en habla, sino que también toca la parte intelectual, la parte social, nutricional y respiratoria. Si en Andalucía no se encuentran los remedios adecuados, hay otras alternativas para que el enfermo tenga atención gratuita fuera de nuestra comunidad. El año pasado hubo 1.500 pacientes andaluces que salieron de Andalucía a recibir un tratamiento que había fuera de nuestro centro y, por cierto, recibimos 6.000 pacientes del resto de España que necesitaban un tratamiento que estaba disponible en Andalucía, pero no estaba disponible. Por tanto, no resulta lógico, resulta de entrada extraño cada vez que nos enfrentamos ante que hay una demanda de alguien que necesita un tratamiento cuando la realidad es que debería debería haberse atendido por el mecanismo ordinario. José María es el presidente de la asociación Duchenne Paring Project. Coordina una campaña de recogida de tapones en toda España, pero no para nadie en concreto. No, ahora mismo no. Simplemente estamos buscando para que se conozca lo que es la asociación, se conozca lo que es la enfermedad y podamos conseguir el proyecto que estamos intentando llevar a cabo. Ahora mismo estamos buscando aproximadamente unos 50.000 euros para ayudar a los que son los investigadores y financiar parte de esta investigación. Esta enfermedad, catalogada como de las radas, no tiene cura conocida. Afecta a las células de los músculos de los niños enfermos. La debilidad muscular progresiva lleva a problemas médicos graves. Hay alrededor de 20.000 casos nuevos en el mundo cada año. Con 1.000 kilos, se tecagan 250 euros por tonelada. Con eso, como puedas comprender, no podemos financiar tampoco nada. Además, ya no es la tonelada en sí, ya no es el volumen que ocupa, que realmente el volumen triplica la cantidad que pueda suponer una tonelada de otra materia. En la Asociación de Tapones Solidarios del Sur han conseguido ya el volumen suficiente como para llenar un camión y una furgoneta para estas tres familias y otras dos más. 25 días de recogida intensiva. El Ayuntamiento de Dos Hermanas les ha prestado el punto limpio para su almacenamiento y el camión para su traslado a la fábrica. La ilusión es evidente ya en el momento de la carga. Tras pesar la mercancía y descargar las enormes bolsas donde está el botín, llega el momento de cobrar. En esta fábrica pagan 200 euros la tonelada y en otras pueden llegar a pagar hasta 250 euros. 290 euros a repartir entre 5 proyectos solidarios. La tonelada de plástico reciclado ya cortado, seleccionado y limpio lo venderá esta empresa a un fabricante de cajas de frutas a 400 euros, el doble de lo pagado a estas familias. Y visto el trabajo y el esfuerzo requerido, además de las contraindicaciones de algunos de los tratamientos financiados con estas campañas, cabe preguntarse el porqué de estos mecanismos solidarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!